Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos vivido, bueno, muchos de ustedes nos han acompañado durante todo lo que fue el año pasado. Qué manera de luchar, qué manera de orar, qué manera de levantar nuestra fe en medio de todo lo negativo, en medio de todas las cosas que parecía que no salían, que no iban a pasar. Abrí tu Biblia en Abacuc. Y el Señor me estuvo hablando mucho en este tiempo, lo estuve compartiendo también cuando estuve en Corrientes, en la base de Corrientes. Cuando nosotros vivimos toda esta guerra, toda esta batalla con el tema de las dos vidas, y ese 13 de junio, creo que fue el 13 de junio, cuando perdimos en diputados, fue 13 de junio, 13 de junio habíamos trabajado tanto, ¿no? Y fue tan tremendo como juventud fue una misión en ese rol apostólico y en ese rol que hemos recibido de nuestros padres espirituales de disipular la nación. Decir al que tenés al lado, ese es nuestro rol, disipular la nación. Amén. Disipular nuestra ciudad, disipular nuestro barrio, disipular ese lugar donde estamos, disipular en los temas. Nosotros tenemos que ser aquellos que disipulemos, que vayamos a la vanguardia en lo temático, en el tema de drogas, en tantas cosas. Y en ese momento se levantaba en nuestro país, se levantaba en Argentina esta ley que quería decir va a ser legal la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Esa era la sigla, IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y nosotros dijimos, algo tenemos que hacer. Tenemos el Centro Nacional de Oración en frente al Congreso. Hemos estado trabajando desde el 2001 con mujeres de fe para una nación diferente. Desde el 2001 también con Iniciativa Integridad, con este llamado de disipular y formar aquellas personas que tienen una vocación para introducirse en la política y también de estar alcanzando a todos los que están en diferentes funciones públicas. Y hemos trabajado. Pero en ese momento donde se estaba por introducir esa ley y lo primero que nos vino, no puede legalizarse la muerte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que nuestra unción no tiene solamente que ver con lo terrenal, con las leyes y con la parte, digamos, social, sino que también sabemos que esas leyes a nivel espiritual marcan un destino, ponen un sello. Y nosotros decíamos, Señor, no queremos que esta ley de muerte se instale. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empezamos. Dios nos empezó a dar tantas cosas. Ahí los que están interesados tenemos un PowerPoint donde nosotros hablamos de las acciones de la ola celeste, ¿no? Porque finalmente esta introducción que nosotros tuvimos como jucum con ese pañuelito celeste y ese celeste, celeste, celeste se transformó en una ola. Hay un libro que escribió también un periodista católico que se llama La Ola Celeste. Qué impresionante, ¿no? Como decía Alejandro, eso que fue un sueño pequeño llegó no solamente a transformar y a traer redención a nuestro país, sino que se empezó a contagiar. Y entonces, hasta el punto, ¿qué? Me compré una estampadora. Porque digo, vamos a estampar pañuelos, vamos a vender pañuelos, vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la unción de la misión. ¿Cuántos me dicen amén? Hacemos pequeñas cosas, cosas muy chiquititas, pero son esas pequeñas cosas que Dios las potencia, las hace crecer, son esa semilla de mostaza, ¿no? Que cuando nosotros obedecemos, Dios las potencia y las hace cada vez más grandes, ¿no? Y ahora estamos con muchos sueños que también vamos a estar dando talleres, va a estar dando Paola. Miren, decían talleres para dar, ¿no? Entonces, yo mandaba, mandaba, mandé como cuánto, cuatro talleres, ¿no? Cuatro talleres, dos grupos afines. Y decían, pero ¿y quién los va a dar, no? Porque era la misma persona para cuatro talleres, no se podía. Pero yo decía, hay que dar esto, hay que dar esto, hay que dar esto. Pero qué bueno porque nos vamos multiplicando, amén. Porque trabajamos en equipo, porque vamos disipulando otros. Entonces, a mí se me ocurre algo o tengo algo en mi corazón, pero ya sé que Vero lo puede hacer, que Andrea lo puede hacer, que Paola lo puede hacer. Nuestra tarea es multiplicarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando vos digas, pero no puedo hacer todo esto, tenés que multiplicarte. Tenés que formar hijos y hijas espirituales que van a seguir con la misma pasión, con el mismo ADN, y vos te quedás ahí impulsando, viendo que otros florecen. Amén. En medio de todo esto, se formó una red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! No porque los feministas o los de estas corrientes de deconstrucción, como le digo yo, para ponerlos a todos en una misma bolsa. Como ellos nos dicen los antiderechos, ¿no? ¿Cuántos saben que nos dicen los antiderechos? Muchos, ¿no? Nos engloban en esa bolsa. Y yo digo, bueno, nosotros cómo los podemos llamar, bueno, los de los movimientos de deconstrucción, ¿no? Que quieren matar la familia, quieren deconstruir la familia, quieren deconstruir varón y hembra, quieren traernos todo esto que para ellos es innovación. Y nosotros dijimos, bueno, señor, ellos nos decían, bueno, pero ustedes dicen no al aborto, ¿pero qué proponen? Y luego, mirá, hace 30 años, no que proponemos, hace 30 años que venimos trabajando la iglesia evangélica en cada ciudad, en cada pueblo, trabajando en recuperación de adicción, trabajando en tantas cosas, en disfuncionalidad de las familias, en temas de violencia familiar, en todas las cosas que la iglesia viene trabajando. Miren, uno de los periodistas más importantes de Rosario, me llama y me dicen, ¿le quieren hacer una entrevista de una radio de Rosario? Sí, yo ya estaba, digo, cualquier cosa, entrevista, megáfono en el Congreso, ¿viste? Abajo Luenzo. Y ahí estábamos, ¿no? Y hacíamos estas campañas y me llamaron de una radio de Rosario, ¿no? Y resulta que después me entero que era una de las radios que todo el mundo escucha. Y miren, hablé con el hombre ese por celular, me salieron todas las palabras. Me salían así, y palabras difíciles. No, esas palabras y los antiderechos y no sé qué, y la interrupción voluntaria y la interrupción, lo que se interrumpe no se puede volver a reanudar y no sé qué. Todas palabras así, difíciles, ¿viste? Como, yo, ah, que soy una genia. No le podía creer todo lo que me salía. Él, ¿eh? La tenemos que pedir, Pauli, la grabación. Dice, pero ¿y qué opina de lo que dice la diputada fulana de tal? Bueno, no sé qué, la cuestión de que me salía todo. Hasta tal punto que me escuchó gente de ahí de Rosario, ¿no? De estos movimientos pro vida. Un católico que es el que lleva los movimientos pro vida. ¿Vieron que los católicos son más comprometidos que los evangélicos en el tema pro vida? Qué bajón, pero bueno. Ese sería otro taller. Entonces, ahí, este, la llamó a Paula, ¿no? Y le dice, Paula, acabo de, a Paula es mi hija que está en Rosario, ¿no? Y le dice, Paula, acabo de escuchar una mujer, Marta Rodríguez, que habló en la radio. Qué bien que habló. ¿Es algo tuyo? Sí, es mi mamá. Y el muchacho este le dice, pero ustedes todos los Rodríguez son así, ¿no? Como, sí, somos todos así los Rodríguez. Pero qué tremendo, ¿no? Cómo Dios nos está usando para cambiar el rumbo. Miren, a veces cuando yo recibí estas palabras, yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. ¿No? Y lo cantábamos, los cantábamos, y lo cantábamos en fe. Pero, ¿saben qué? Hicimos historia en la nación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jucum está haciendo historia en la nación. Está haciendo historia en cada barrio. Está haciendo historia a nivel internacional. Y eso yo te estoy contando esto. Pero, ¿cuántas historias que estamos cambiando, que estamos redimiendo, que estamos torciendo el plan del enemigo? Cuando nosotros llegamos de esa gran derrota del 13 de junio, ahí abrí tu Biblia en Abacuc 1.1, dice, ¿hasta cuándo, señores, de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Cuántas veces te sentiste así? ¿Cuántas veces trabajaste, trabajaste, oraste por alguien, formaste a alguien y esa persona se va o esa persona te traiciona? ¿O esa persona encima se va de la misión y empieza a hablar mal de vos, mal de tu liderazgo? Y uno se encuentra, ¿no? Y a mí me encantó que Abacuc estaba re mal. Porque cuando yo volví de esa gran derrota, miren, habíamos trabajado tanto. Habíamos visitado cada despacho de los diputados. Les habíamos dado un folletito a cada diputado, ¿por qué no votar esta ley? Habíamos hecho un trabajo imparable, ¿no? Muy incansable. Y ahí cuando yo volví a la madrugada, a la mañana empecé a interceder, Señor, qué bajón. Gasté un montón de plata. Plata, plata, Marta, 4.000, Marta, 2.000, Marta, ¡ay, Dios! ¿Qué? Invertimos tanto para nada. ¿Cuántos se sienten así? Que no levantes tu mano, no la levantes porque pasa papelón. Pero ¿cuántos nos sentimos que laburo, 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 voy, vengo, voy, vengo? Miren, un día, ¿vieron que tengo un problema de artrosis en un dedo? Me dolía tanto mi dedo porque la palabra de Dios dice, hermosos son los pies. Yo esa palabra, ¿y qué me anda mal el pie? No, no, entonces yo digo, no, a veces la palabra es más, va. No vamos a seguir porque después los de corriente me critican y digo, va, vamos a parar. Pero realmente, realmente, ¿no? Y terminé con un dolor del dedo, me había ido con un zapato, me terminé con un dolor, terminé en pantuflas en frente del Congreso. Senadores, senadores, se lo pido por favor, en pantuflas, en pantuflas. Tremendo, ¿no? Pero uno dice, ¿hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Y ahí sigue, hablando Habacuc. Se entorpece la ley a causa del injusto. Dice, no se da curso a la justicia a causa del impío. El impío acosa al justo. Y nos hemos sentido así tantas veces, tantas veces, que uno se siente en ese dolor, ¿no? De todo lo que uno laburó, de todo lo que uno trabajó, de todo lo que uno invirtió. Y nada, el impío tiene más fuerza, el impío tiene la victoria, el injusto es el que gana. Y ahí inmediatamente viene la respuesta del Señor. Mantenete con tus ojos puestos en Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? No mires la situación, no mires las circunstancias, no mires la falta de finanzas. Miren, con Alejandro estamos por cumplir, ¿cuántos años en la misión, pa? 30 años, ya tenemos 30, porque yo no me gustan los números porque me hacen sentir re vieja. Pero ya 30 años en la misión. Tuvimos cosas como pum para arriba, ¡guau, qué tremendo! Y tuvimos fracasos, pero fracasos no que al suelo, al precipicio de que nos caímos ahí abajo. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Pero ahí, en ese momento, no te quedás mirando donde te caíste. ¿Cuántos me dicen amén? No te quedás mirando la caída, no te quedás mirando la falta de finanzas, no te quedás mirando el que se fue y habló mal de vos, sino que levantás tu mirada y ponés tus ojos en Cristo, que es el autor y es el consumador. ¿De qué? De nuestra fe. La fe no es un esfuerzo psicológico. La fe no es una autoayuda, ¿eh? No es un libro de estos de autoayuda que andan corriendo ahora, no es eso la fe. Cuando yo más cansada estoy, me siento y digo, descanso. Pero no es un descanso donde que me agoté y descanso, Satanás hace lo que quieras porque yo descanso. Cuando yo descanso, sé que ese autor de la fe empieza a obrar, empieza a actuar, empieza a manifestarse. Ese consumador, porque el que consuma tu fe, el autor de tu fe es Cristo. Y él nunca nos va a fallar. Y él está ahí. Y ahí le da la respuesta. Y la respuesta es, estoy por hacer. Estoy por hacer. Habacuc 1.5. Miren las naciones. Miren las naciones. Miren las naciones. Contémplenlas. Contémplenlas, porque estoy por hacer en estos días algo sorprendente. ¿Alguno tiene Reina Valera? Porque en Reina Valera, ¿cómo dice? Ah, algo que los va... Hay otra versión que dice, voy a hacer algo que los va a dejar con la boca abierta. Me encantó esa versión también. Voy a hacer algo que los va a dejar con la boca abierta. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios, miren las naciones. Miren la gente que sacaron de Asia. Miren, miren, miren. Voy a hacer cosas asombrosas. Amén. Voy a hacer cosas que nos van a dejar con la boca abierta. No sé qué va a ser la próxima generación si el Señor no viene antes. Pero no sé, quizás tu nietito, Dani, va a ser el anacondia, no de Asia. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia, porque miramos las naciones, las contemplamos y estamos en esa visión de estoy por hacer. ¿Qué cosa, en qué cosa necesitas mirar a Jesús? Míralo ahora. Míralo en fe. Cerra tus ojos y mira eso. Estoy por hacer. Esa casa, ese discípulo, esas finanzas. Es eso, eso estoy por hacer. ¡Aleluya! El que está por hacer no es tu fuerza. ¿Cuántos me dicen amén? Es verdad. Por ejemplo, Jorge y yo tenemos mucha fuerza. Es verdad. Dios nos dio, nos hizo con ese ADN, nos dio ese diseño, pero no es nuestra fuerza. No es nuestra fuerza. Porque aún Dios a veces, con nuestra fuerza, a veces nos da cosas de las que no tenemos fuerza. Porque el Señor siempre te va, entonces vos decís, ¡ay, qué fuerza que tiene este! Bueno, pero es que a ese Dios le da más cosas, más difíciles a veces. No, no es en nuestra fuerza. Él es ese autor y consumador de la fe. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí, inmediatamente, después de esa respuesta de Dios, Abacuc empieza a ver las características del enemigo. Y ahí vos después, si querés, miralas una por una. Y empieza a ver 19 características de ese enemigo con el que él se estaba enfrentando. Y dice que ese enemigo era veloz. Y yo muchas veces me siento lenta. Porque, por ejemplo, con este tema del aborto, uno ve a estas chiquitas de 16 años, tan entrenadas, en sus argumentos feministas, y pa, pa, y hablan, y hablan, y saben, y saben. Y yo me siento lenta. Y a veces uno ve a ese enemigo, dice, veloz, despiadado, despiadado, impetuoso, tan fuerte. Miren esta característica del enemigo, se apodera de lo ajeno. En cuántas formas has sentido, ¿no? Yo de una forma muy concreta, cuando veníamos para acá, se apoderaron de mi plasma. Entraron ladrones a mi casa mientras veníamos de viaje. Ya estábamos en Junín, que es una ciudad como a 300 kilómetros de Buenos Aires. Y de pronto me mandan un WhatsApp, los chicos de Ituzaingó, tía, te entraron a la casa, Tango es mi perro, está ladrando adentro, subieron hasta arriba, hasta mi habitación. Sacaron los cajones, ¿no? Y robaron. El enemigo se apodera de lo ajeno. Eso trae de traerte intimidación. Y la gente que me dijeron, que me decía, ¿volvieron? No. No, no somos de los que retroceden. Llévate plasma, llévate todo. Yo voy a una conferencia bendecida. Yo voy a predicar el Evangelio. Yo voy a decir, Señor, tú eres mayor. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que vamos para adelante. Se apodera de lo ajeno. Es temible. El enemigo te quiere intimidar a través de los robos, a través de la traición, a través de la falta de finanzas, a través de sentirte que no tenés todas las respuestas, a través de la enfermedad. No te intimides por la enfermedad. No importa lo que el enemigo te diga. No importa lo que te diga el diagnóstico médico. Nosotros somos de los que vamos para adelante. Dice que ese enemigo tiene su propia justicia. Miren, es tremendo estas características que veía Habacuc. Quizás de cada una de estas características podríamos hacer un seminario. Es feroz. Tiene una caballería que va al galope. Caen como buitres. El enemigo tiene esta característica que cae como buitre. Cuando hay algo muerto, como decía hoy Jorge, cuando está ese pez panza arriba, muerto, ahí cae como buitre para comerse la presa, para vivir. El buitre vive de lo muerto. Bueno, tremendo. Hay otra predicación. Es violento. Y esta me impactó. El enemigo, Habacuc, lo veía como una horda de viento en el desierto. Y yo me imaginaba, ¿cómo es una horda de viento en el desierto? ¿Cómo es cuando viene el viento sonda? ¿No? ¿Tenemos alguno de Mendoza? No creo. Deben estar todos laburando. Cuando viene el viento sonda que es el viento en el desierto, la arena, la arena que no te deja mirar porque tenés que taparte los ojos, no podés respirar, tenés que taparte con algo para poder respirar. Te entra por los oídos, no te deja mirar. Y ese es el enemigo. Se levanta, ¿no? Como ese viento en el desierto que no te quiere dejar ver. Y a veces estamos así. Nos hace prisioneros como arena. Y dice que ese enemigo, y esta palabra, también quiero ministrarte en esta mañana, dice que ese enemigo construye terraplenes. Ese enemigo va a tratar de entrar a tu vida. A tus pensamientos, a tus emociones, a tus criterios, a tu fe. Va a tratar de robarte la fe. Dice, construyen terraplenes y los toman. Dice ahí en el versículo 10, Abacuc 5, 10. Entonces, ridiculizan la ciudad amurallada, se ríen de la ciudad amurallada, se ríen del crecimiento de la misión. Va a caer, va a caer, va a caer. No tanto que escuchamos va a caer, va a caer. Se ríen, lo ridiculizan. ¿Cuántos nos hemos sentido ridiculizados en este tiempo? No, ¿qué van a hacer? Que esto es jucumero. ¿Qué van a hacer? ¿Qué esto? Esto que ahora estamos preparando para el 4 de mayo, un tiempo de orar por aquellos que están involucrándose en política, como un tiempo de encomendación. Y enseguida se levanta el enemigo que ridiculiza. No, esto no le va a salir, no va a ir nadie. El enemigo trata de ridiculizar al pueblo de Dios. Dice, construyen terraplenes y toman la ciudad amurallada. Abacuc 1, 10. Construir terraplén quiere decir que el enemigo va desde abajo, ¿no? Empieza a construir como una rampa, como las rampas de los discapacitados, ¿no? De las personas con discapacidad. Construye una rampa y de esa rampa empieza, empieza, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y quiere tomar la ciudad amurallada. Pero mirá lo que dice ahí en Abacuc 2, 1. Me mantendré alerta. Amén. Tenemos que estar alerta. No te duermas. No te duermas. No digas, bueno, esto ya lo logré. Entonces, ya está. Como decía Alejandro, nos decía, estamos en un tiempo como misión donde no vemos crecimiento. No estamos viendo crecimiento. No estamos viendo crecimiento en número de bases. No estamos viendo crecimiento en el envío de misioneros. No estamos viendo crecimiento en bases nuevas. No estamos viendo crecimiento, ¿no? Y ahí dice, estemos alerta. Esa fue una palabra de alerta que Alejandro nos dio a los directores de las comunidades misioneras de Argentina. Alerta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es una alerta. Hay algo, algo, Señor. Danos la estrategia, Señor. Queremos estar sensibles a los que nos querés hablar. Y dice que el profeta se estuvo alerta y dice, me postraré. ¿Dónde? Abacuc 2, 1. ¿Me postraré dónde? En los terraplenes. ¿Amén? Me voy a postrar dónde? Ahí, en el lugar del enemigo. ¿Cuántos me dicen amén? No vamos a dejar que ese enemigo avance y tome la ciudad murallada. De tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones. Nosotros nos paramos en ese terraplén. Nos paramos en ese lugar. Me postraré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga y de tu respuesta a mi reclamo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él está escuchando nuestro reclamo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos postramos, no vayas inmediatamente, ¡ay, mi discipulador! El discipulador no es un oráculo. No estés esperando la noche que Jorge Ríos predica para sanarte de todo, para liberarte de todo y para aguantar un año más a la próxima conferencia. Es una locura. Eso es una locura total. Nosotros tenemos que estar alerta, ¿no? Y estar ahí. Y dice, me postraré, me postraré. Si estás luchando con la masturbación, te tenés que postrar y estar alerta en el terraplén del enemigo. No puede ser que cada vez que hay liberación, te liberemos del mismo demonio. Y a su nombre. Es cosa de loco. No, así... Es un desastre, pero... Pero no puede ser. No puede ser. ¿Con qué estás luchando? Te tenés que postrar. Si estás luchando con algún problema de sexualidad, postrate ahí antes de la conferencia. Y tenés que venir a este lugar diciendo, yo voy a ser el que ministra, yo voy a ser el que ayuda, yo voy a ser el que empodera, yo voy a ser el que fortalece al que está luchando con ese tema. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Después, ahí Abacuc 2.1, dice, escribe la visión. Escribe la visión. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Porque se va a realizar. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando una visión, cuando un sueño es de Dios, y ojo con eso, porque hay muchos que están predicando acerca de tu sueño. Y yo te digo, no es tu sueño. Es el sueño que Dios tiene para tu vida. El propósito que Dios tiene para tu vida. Decirle al que tenés al lado, no tenés ningún sueño tuyo. ¿Qué moda es esa de que Dios tu sueño? Es el sueño de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Este aquí es mi hijo amado. Amén. Jesús dijo, ¿vos pensás que Jesús andaba cumpliendo su sueño? Jesús dijo, si puede pasar de mí esta copa, que pase. ¿Cuántas veces estás diciendo eso? Si puede pasar de mi copa, que pase. Pero estoy acá para hacer la voluntad de Dios. Estoy acá para pagar el precio. Estoy acá para dar mis hijos. Estoy acá para dar mis nietos. Miren, tengo tantas historias para contarles. Cuando Paula alquiló el teatro en Mar del Plata y estaban haciendo los Luna, el viaje de los hermanos Luna, y fuimos los abuelos. No vamos a ver mi hija, la obra de teatro, mi yerno. Qué tremendo el equipo. Ahí estaban todavía ni tus engosias, estaban en Rosal. Parte de la base nuestra. Qué tremendo, haciendo estas cosas que transforman. Y llego al teatro, y vamos ahí al teatro, y vamos al camarín. Y ahí estaban mis nietitos. Ay, mis tesoros. Están acá. Qué hermoso. Y yo veo el camarín y veo, oye, ¿este es varón o mujer o qué, no? Entonces estaban todos los travestis, las lesbianas, los gays, y pintándose. ¿Cómo quedan? Y yo decía, no, los nuestros no. El show anterior. El show anterior, ¿no? Y con los que mis nietos compartían el camarín. Entonces, yo que dije, me lo llevo. Me lo llevo, porque mis nietos no pueden ver esto, ¿no? Y realmente, ahí, bueno, llegué a casa, me puse a orar a la mañana, y el señor me dice, porque yo vine para salvar lo que estaba perdido. ¿Qué hizo Martita? Papi, volvemos a Mar del Plata, a dejar los nenes ahí con los chicos. Tremendo, ¿no? No, escribe la visión, escribe la visión, se va a cumplir. Y el último versículo en sí que les quiero compartir, dice, versículo 9, ¡Ay, del que llena su casa de ganancias injustas! En un intento por salvar su nido. Por salvar su nido. Y esta es la palabra que también te quiero ministrar en esta mañana. No salves tu nido. No estamos para cumplir nuestros sueños. Estamos para obedecer a Dios. Estamos para decir, si puede pasar de mí esta copa, que pase. Pero, Señor, acá estoy. Señor, si yo tengo que volver con la guitarrita, dirigir la alabanza a los 60 años, y bueno, lo haré. Pero tengo que dar mi gente, tengo que dar mi gente, tengo que dar mi gente para las misiones. Miren, este año, bueno, todos los años son medio un bajón. Porque yo me encariño con la gente. Yo cuando formo un discípulo para los que tenemos en Albania, los que tenemos en Hong Kong, los que tenemos... Yo, a ver, a veces me trato de conformar diciendo, bueno, los visito y conozco el mundo. Tratamos de pensar eso para que sea más leve el dolor, ¿no? Pero ahora, ya este año, estamos en el proceso de la partida de una familia. Y filmame a mí, la familia que se está yendo a Ituzangos y se puede poner de pie, pasa de mí esta copa. Y de mí también. No salves tu nido. No salves tu nido. No estamos para salvar un entrenamiento. No estamos para salvar un ministerio. Si me quedo sin director de Ede, ¿volveré a dirigir Ede? ¿Así será? Voy a trabajar para tener buenos directores de Ede, los mejores. Pero si me quedo sin director de Ede porque los di a las naciones, porque los di para abrir otras comunidades misioneras, bienvenido sea. Bienvenido sea. No salves tu nido. No salves tu lugar. No estés cuidando lo tuyo. Da, da, da. Tengamos ese corazón de generosidad. Amén. Que quiero tener un tiempito también para tener un tiempo de ministración con esta palabra. En toda esta situación que estamos viviendo, en nuestras bases, con nuestros ministerios, con nuestras familias, es difícil. No lo hablo de un lugar de, ah, qué victoriosa que soy. Yo extraño la gente. Extraño. Extraño mis nietos. Extraño. Me cuesta. No es que yo digo, ay, sí, qué hermoso que están allá. Yo extraño y me cuesta. Pero no estamos para salvar nuestro nido. Amén. No salves tu nido. No salves tu lugar. No salves tus emociones. Ah, bueno, para... No, no salves tus finanzas. No cuides tu finanza. Como Alejandro nos compartía, ¿no? Al equipo de directores. Seamos generosos en dar, en dar nuestras finanzas. Y les quiero repartir una hojita para que ustedes se lleven, en cada uno de ustedes, que habla de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Y ahí Anabacuc dice, estoy por hacer, en estos días, cosas tan sorprendentes. Y dice que no las creerán aunque se las explique. aunque yo les predique. Hay cosas sorprendentes que Dios va a hacer. Si podemos poner la primer plaquita, Berito, la que dice, estoy por hacer, estoy por hacer cosas tan sorprendentes. y ahí tenés una, esto lo hicimos gracias a Dios por el equipo, gracias a Dios por el equipo de adoración. Miren, estaba orando por esta palabra y acá, cuando estaba acá, cuando habíamos llegado con Ale, el Señor me da esta canción. Y ahí, los chicos de la danza me dicen, ay, pero nadie la sabe, ¿no? Y a veces uno quiere ministrar con una canción que sepamos todos, porque si no, queda medio un bajón. Pero yo decía, pero no, porque es como la canción que el Señor me puso, que el Señor me dio. Entonces, la hicimos, ahí gracias al equipo de misiones también, que estuvieron ayer hasta las 2 de la mañana, este, haciendo este señalador para que te lo lleves ahí en tu Biblia, ¿ven? Vamos a leerlo juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es pues la fe, ¿lo leemos juntos? El motor que impulsa tus venas, es pues la fe, el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo, es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene, mirando hacia el frente. La fe lucha fuerte, ¿quién espera algo más? La fe mueve montañas, eso tú lo conoces. La fe hace que la vida, lo que estaba muerto, la fe cobra aliento, la fe no admite dudas, no cruza los brazos, y no se sujeta al tiempo, y no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando, por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe es que tu palabra, cruzamos el mar, y lo haremos cantando. Es por la fe. Sigan, sigan.